del grupo intelectual que hace la revista Letras Libres. ¿Por qué no pone esa shérida? También vamos a hacer un repaso, porque sí es importante el pensamiento conservador, que lo conozcan. Siempre ha existido este pensamiento retrógrada. Clasista, racista. Estamos hablando de las grandes figuras de la intelectualidad, de la academia. Luego, a ver si pones lo que dijo este escritor, que es muy leído por sectores de clase media… Martín Moreno, otro ídolo de cierto sector, que explota, que se vale del afán conservador de millones de mexicanos. No son pocos, porque por eso vende muchísimos libros, es exitoso, son bestsellers sus libros. Miren, shérida, según un periódico, AMLO, declaró hoy, le tengo un profundo amor y admiración al pueblo de México, que es gente muy noble y muy buena, lo mejor que tenemos en México. Eso es lo que yo dije. Y dice él, no estoy de acuerdo. Estamos hablando de Sheridan. Si se ponen ustedes a indagar, es todo un personaje dentro de esta élite intelectual que desde hace décadas domina en México, eran los intelectuales del régimen y los defensores a ultranza del modelo neoliberal o neoporfirista. Eran los defensores de la política de pillaje, del saqueo. Mire lo que dice. No estoy de acuerdo. El mexicano es por lo general ignorante. ¿Quién es ignorante? En este caso. Violento, tonto, fanático, corrupto, ladrón, sexista, caprichoso, temperamental, alcohólico, arbitrario, golpea a sus hijos y a las mujeres. Idolatra el ruido, tira basura, nunca ha respetado el derecho ajeno, se pasa a los altos. Sobre esto de que se pasa a los altos, imagínense, si el mexicano se pasara a los altos, deben de haber aquí en la Ciudad de México como cuatro millones de vehículos. Sería un caos si no fuese por la gente, si no se respetaran los semáforos. ¿Cómo se podría transitar en poca superficie de rodamiento con millones de vehículos? Evade impuestos. Si fuese así. Evade impuestos. Yo creo que se estaba refiriendo a los de arriba, no a los que yo mencioné. Yo creo que se ha relojado. Yo creo que se iba a la Junta de México. Yo creo que se va a la Junta de México. Me ha relojado. Yo creo que se va a la Junta, una Junta de México. El aeropuente.